Si aún no lo hiciste, participá ahora. Firmá la petición y pedí que la justicia rusa retire todos los cargos a los activistas de Greenpeace. Entra en www.greenpeace.org.ar ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entra en www.greenpeace.org.ar Observatorio UBA. Un programa para pensar la ciudad desde una perspectiva académica. Observatorio UBA. Con el arquitecto Martín Marcos. Jueves 18 horas. Por Radio UBA. ¿Y vos? En Radio UBA. ¿Cuál es?